Hola chicos, aquí es Toto Man, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos en Forager A ver, ya hemos avanzado, bueno ya he avanzado un poco yo y ya está A ver, lo primero es que tengo el inventario llenísimo, no tengo nada, en plan no tengo nada Y estaba mirando que aquí podemos hacer una mochilita, pero necesitamos flores Y claro, ya estuve agarrando flores, pero aún me faltan varias flores Así que vamos a agarrar flores para hacer una mochila de flores De hecho, ah bueno, ya lo tenemos Ahora agarramos acá, le damos acá, mochila pequeña y fabricar Y ya está, ahora me voy a morir de hambre así que a comer Cinco, cuatro, uno, cero, jejeje, salió Vale, vale, a ver, mochila, mochila, mochila Mochila, añade cuatro ranuras a tu inventario, vale, esta es la mochila pequeña así que Bueno, sí, sí, cuatro nos viene bien Y tengo dos puntos de habilidad, hay que subirlos Ni idea de dónde subirlos, pero pues hay que subirlos Oh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Las rocas sueltan un 40% más de minerales Es decir, si yo pico roca me dan roca o si yo pico mineral me dan más mineral Bueno, no importa, lo voy a usar A ver, geología, todas las rocas sueltan carbón Poch, 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 esto, 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 geología Y ya está, respecto a lo de la arena del otro día Bueno, ya conseguí un poco más de arena Y parece ser que sí lo sueltan Pero simplemente no me estaba tocando arena y ya está Pero parece ser que sí lo sueltan Ahora nos quedamos sin carbón Así que, pues ajá Pero ya tenemos arena así que podemos proseguir con el avance del pico de jalea Después de cavar todo esto Ahora sí tenemos el... bueno, claro Seguimos sin carbón Ahora sí, con esto y un poco de carbón Podemos hacer esto Y con esto hacemos botellas Con las botellas Luego atrapamos las luciérnagas, creo que son Y luego sí nos hacemos el pico, básicamente Y ya está Es lo único que nos falta hacer Mientras se hace la otra botella Vamos a comprar una tierrita Porque ya tenemos algo de dinero Y bueno, vamos a comprar la más barata 80 moneditas Ok, ok Posee 5 tierras, un premio Vale, creo que... Vale, para llegar allá tengo que construir un puentecito Así que... Agricola, puente Yo creo que... Acá Y vamos rápidamente a mirar Qué es lo que es Creo que ya me había tocado esto antes Como aquí Creo que son como... Ajá, exacto Logros Aquí son logros de cada... Y... no sé, cada... No sé Logros de cada... Digamos, cada ciencia de juego Como la agricultura Agricultura Y... pues ajá Eh... De momento esto... Logros o misiones No estoy seguro Creo que son misiones Misiones, sí Eh... de cada... Digamos... No sé Cada... No sé Ocupación Y este señor nos dice Bienvenido al museo Siguiente Nuestras colecciones están un poco incompletas Siéntete libre de ayudarme a llenar las colecciones Recibirás un premio por cada una de... Que completes Vale Simplemente Hay que ayudar al señorito Y él nos dará De... Recompensa Ah, bueno, bueno Pues... Es que esas misiones Creo que... Uf, uf Para conseguir esas cosas Está un poco complicado Y ya tenemos las botellas Yo tenía una botellada en luciernagada Luciernaga embotellada Ok Y ahora necesitamos, eh... Pues encontrar tres luciernagas más Y... pues... Uy, estoy exhausto Que me muero, que me muero Eh... no sé si se encontrarán de día O solo de noche Supongo que no tiene sentido que estén de día Así que... Supongo que estarán de noche Así que tendré que esperar a la noche Y... Y ya está Y mientras espero Bueno, ya se está haciendo como de noche Parece ser O es la tormenta Y... Mientras tanto Eh... No me había dado cuenta Pero ya tenemos disponibles los bancos Eh... Más o menos Sí, sí, sí Ocupa bastante con material Vamos a fijar la receta Creo que eso va a ser lo siguiente Que necesitaremos Aunque en realidad Creo que parece que tenemos Sí, sí Dos Dos No sé si eran dos Eh... Ah, no Uno de acero Y ladrillos Ladrillos se hace con Mucha piedra Y... Y esto Oh, oh Lo podemos hacer hoy mismo Lo podemos hacer hoy mismo Necesitamos un poco más de piedra No, no De carbón Y ya estaría Estaba pensando Y sí Afirmativamente Afirmativamente What the fuck Afirmativo Esta cosa Eh... Es para esto Es decir Yo lo conseguí Pescando Y... Y... Al parecer sirven las misiones estas del señor No sé cómo Ahí estamos Y ya está Eh... Simplemente que No sé Me dio la idea Aunque... Ahí perdimos 200 moneditas Pero bueno Señor Que valga la pena esto, eh La recompensa, eh No, no, no Me atacan Me atacan Me atacan Me atacan Eh... Acabo de salir de esto Y... Y no sé qué No, 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 no No tengo vida Pero... Ayuda 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 Creo que ya debería Desbloquear los arcos Y... Y... Y hacerme la pelea Ay, por las ratas Que me van Vamos a por él No, no, no Vale, vale Un hueso Esto sí Mi inventario está lleno Dice Eh... Esto No No, no Esto, esto, esto Usamos Y... Usamos No, no, no Úsalo Vender objeto Vale, vale Eh... La del banco El banco El banco ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Banco, banco, banco Bueno Sí que... El siguiente pico Bueno, vamos por partes Sí Ese hueso nos sirve para el siguiente pico El siguiente nivel de pico Pero pues aún no hemos conseguido ni siquiera este Así que... Bueno Pero ya tenemos para hacernos un banco Industrial Y... No, no Económico Un banco, vale Eh... Yo digo que en momento Da igual donde lo coloquemos ¿Sabe? Aunque estaría bien... Ah, no sé Y aquí, aquí, aquí Aquí tiene que haber espacio Pero hay que podar todo esto Y luego sí Sí lo coloco Por cierto, por cierto Ya tenemos acá una Una de estas Pero ¿Cómo la agarro? Uno, uno, uno Vale, 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 vale Aquí hay otra, ¿no? No, no Aquí no hay nada más Vale, vale Pero ya tenemos una Faltan dos Dos... Dos niveles Iba a decir Eh... Dos... Cosas de esta luz Erranas Bueno, prefiero limpiar esto luego Así que... Directamente voy a construirlo por acá De rapidez No pasa nada No, no puedo construir Bueno, no importa Acá Acá mismo Y ya está No sé si luego lo podré destruir Pero bueno Eso ahora no genera monedas Y me puedo quedar a ficar un rato Esperando a que genere monedas Para luego comprarnos islas Y ya estaría O sea Eh, 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 eh Una, una más Una más, una más Listo Falta solo una más De hecho estoy aquí Un media hora Y literal es que no salen No salen Una más Listo Acá está, está Acá está, acá está Acá está Vale, vale Y la tenemos Ahora Eh... Ya está Lo tenemos todo Vamos aquí a la forja Pico de jalea Eh... Lingotes de hierro Lingotes de hierro Falta lingotes de hierro Bueno, eso sí Tenemos un montonazo Pero, eh... Oh Pala acuática Dice Lingotes de hierro Y hierba mora Agua embotellada Bueno Bueno, bueno Solo falta esperar Que salga esto Y ya lo tenemos Tenemos un punto Y había que subir Y estaba mirando Que necesito Almacenar cosas Me estoy quedando sin espacio Y ya está Así que Desbloquea cámaras Digamos No sé Cámaras Eh... Y ya está Así que Tengo que hacerme De hecho Vale, vale Sí Eh... Ahora deberían salir acá No, no, no Esto no, esto no Industrial A ver Acá Bóveda, bóveda, bóveda Eh... Vale, vale Uy Uy la bóveda Pide bastantitos materiales Eh... Uf Mucho material Mucho texto Mucho material Eh... Bueno De momento Ya tenemos esto 43 moneditas Más 45 48 Vale Eh... Faltan dos Dos minutitos Y tengo que hacerme alguna bóveda Pero supongo que lo haré después Ahorita Sí Solamente quiero hacer el pico Para despedir el episodio Capitulón 10 Lo tenemos Pico de jalea Fabricar Y bueno Igual que con la pala Estos también se están demorando Así que Un cortecito Y Volvemos con la El pico hecho Mientras se hace el pico Mientras se hacía el pico Estuve Estaba haciendo ladrillos Y los materiales Para la bóveda Así que ya tenemos bóveda Ahora Importante Necesito saber Cómo rellenar estos espacios En blanco Esos espacios de agua Pero rellenarlos Con tierra Porque no me No quiero rellenarlos Con puentes Que no me gustan Así que necesito saber Cómo hacer tierra Bloques de tierra Así que Bueno Si saben Pues comenten Pero bueno Vamos a hacer ya la bóveda Para guardar las cositas Económico Bóveda Es que esto queda Faisimo acá Acá Supongo que luego Lo podré Quitar sin problema Y volver a poner Supongo Debería A ver Esto en realidad Uff Seis espacios Eso no es nada Así que Para lo que cuesta No me No sirve No sirve Mucho texto Bueno Vamos a guardar Esto Pico 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 Ya Está el pico Pico En 3 2 1 Pico de jalea 1,5 O 1,50 Daño de ataque Los recursos Y plantas Pueden soltar Hel Vamos a ver 1,2,3 Bueno si O sea Si 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 Hace más daño Al árbol O sea A lo que esté picando Ahora Mira Mira Y Lo que yo guardo En la bóveda En vez de quedar sin Mi inventario Pasa directamente A la bóveda Y yo no lo tengo Que guardar Eso Por eso quiero Usar Meter Materiales En la bóveda Que sea muy Que se encuentren Muy seguido Y ya estaría Este Ha sido El episodio Hoy Bueno de hecho Bastante productivo Un banco Una bóveda Un pico de jalea Que me tenía Preocupado A ver El pico de hueso Aunque Esto lo cambiaron un poco ¿Cómo que poseí? Ah ok Lingote de oro Y escarabajo Embotellado Ok Esto lo cambiaron Muchísimo El pico de hueso Ya no usa hueso Ahora usa Escarabajo Embotellado Lo que significa Que para hacer esto Para conseguir Ese pico Necesitaré Conseguir una isla Estas de tierra Y ahí salen Escarabajos Y embotellarlos Pero hasta el momento Bueno Si no tenemos dinero No podemos hacer nada Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Ya sabéis Lo de la tierra No sé cómo conseguir tierra Así que agradecería Si alguno sabe En los comentarios Y bueno Hasta aquí el episodio de hoy Creo que no ha durado tanto O no sé Lo normal Y hasta la próxima Adiós Adiós